En este vídeo te voy a explicar por qué Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema cripto se encuentran realmente al borde del abismo. Y estudiaremos y pondremos en tela de juicio si realmente debemos de preocuparnos de futuros y potenciales acontecimientos catastróficos. Ahora estás viendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de un día, y como estás pudiendo observar, nos encontramos en un canal alcista. Como bien sabes, cuando nos encontramos en un canal, cuando el precio se encuentra en la parte alta, suele querer ir a buscar la parte baja, también suele jugar con la medianera, y nos encontramos trabajando este tipo de acontecimientos constantemente y a diario. Es por ello que si Bitcoin recientemente vino a visitar el techo del canal alcista, ver algún tipo de retroceso, nos va a parecer la mar de natural. También es cierto que si no llegó a tocar la estructura, todo esto viene justificado a que el dinero inteligente vino a buscar una zona operativa más que interesante. Pero recuerda cómo hicimos un vídeo analizando las criptomonedas en el largo plazo, analizando el gráfico semanal, vídeo que te invito a que vayas a ver, y que te dejo ahora mismo arriba a la derecha en las tarjetas de YouTube, donde analizamos por qué Bitcoin se encuentra en un contexto semanal más que positivo. Ya que consideramos muy relevante la recuperación de esta estructura. Pero si quieres todos los detalles, ya sabes, debes de ver el vídeo de largo plazo cripto. Te ayudará mucho a entender que ahora nos encontramos en pleno ruido de mercado. Pues ya sabes, el mercado no es direccional y no se mueve siempre en una única dirección constante. En realidad suele tener fluctuaciones. Y ya volviendo al gráfico de 4 horas de Bitcoin, y haciendo un poco de zoom y ya sabiendo dónde nos encontramos, vamos a analizar lo siguiente. Aquí el precio nos ha podido trabajar un proceso de acumulación bajista precedida de este fuerte impulso alcista. Al final el CRIC lo encontramos en el nivel de precio de 29.738 dólares, nivel utilizado como frontera para iniciar lo que hipotéticamente sería la búsqueda del beneficio de toda esta supuesta venta institucional. De ahí que estamos viendo ahora este tipo de ruptura tan tan agresiva, contra niveles tan importantes, y por la misma explicación, Bitcoin ha ido hasta en dos ocasiones a buscar el origen del rompimiento, el CRIC. Es por ello que ahora vamos a dejar de ver al mercado, como que está haciendo movimientos erráticos, ya que si hacemos un poco de zoom, si antes veníamos analizando un CRIC por esta zona, inicialmente habíamos vivido esta pequeña trampa que ya estábamos esperando de informe cripto, como bien sabes, para luego ir en búsqueda de ese long. Lo malo que esto no ha fructiferado, y al final lo que obtenemos es que el precio está saliendo del valor tanto por abajo como por arriba, y esto sinceramente nos genera mucha inquietud a priori. Pero al final hay que hacer una reflexión y comprender que puede estar haciendo el dinero inteligente, y es por ello que hemos recuperado este CRIC antiguo, para comprender que sinceramente están yendo a buscar el origen del rompimiento, y se está llegando a plantear una clásica pauta plana. Una pauta plana que de primeras fracasó y que ahora está amenazando por cumplir. En el caso que llegáramos a obtener una pauta plana, lo que estaríamos viendo entonces en el gráfico de Bitcoin sería una caída fuerte e inevitable. Pero tranquilo, ahora te diré si sinceramente desde Informe Cripto pensamos o estamos por la labor de creer que Bitcoin tiene como escenario más probable mirar hacia abajo. Eso en muy poco te lo vamos a desvelar. Pero antes de que conozcas nuestra visión del mercado, déjanos en los comentarios tu opinión sobre lo que piensas que va a ocurrir en el mercado cripto. Y por supuesto, si te está gustando este contenido, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Pues ahora quiero que te fijes y con muchísima atención al gráfico de Ethereum. Pues date cuenta que si en el caso de Bitcoin ya parecía que hubiéramos perforado a la baja y que ahora nos encontremos trabajando esa potencial pauta plana, en el caso de Ethereum el precio tan siquiera ha podido perforar a su nivel relevante. El nivel relevante de Ethereum no es otro que este de aquí que estás viendo en pantalla. Lo tenemos en el nivel de precio de 1827 dólares. Y evidentemente a ello le debemos de dar una gran importancia, ya que si te das cuenta, al final, lo que nos está ofreciendo Ethereum es que no tengamos que tener esa necesidad a ser tan cripto pesimistas. Y si te pensabas que esto era la boca, es porque no piensas en grande, eso era una nariz. Y ahora quiero que preces atención a lo siguiente. Recuerda como en vídeos anteriores veníamos trabajando esta directriz que por supuesto era bastante más agresiva. Por otro lado aquí estábamos contemplando la idea de que teníamos un nivel relevante y queríamos apostar a que el precio lo perforara hacia arriba a modo de trampa para luego venir y perforar el cric mayor para entonces esperar un tramo bajista. Pero sí pienso que si quisieran meterle agresividad al mercado, lo van a hacer pronto en el mercado cripto. Y tanto Ethereum como en el mercado cripto no solo irían a por este tipo de estructuras, sino que pronto, no muy tarde, quizás con una trampita alcista de este tipo de estructuras, ya nos vengan a perforar y esto, este acontecimiento que te estoy marcando sea el preludio de algo importante. Y esto que acabas de ver venía acompañada de una reflexión que venía acompañada a la idea de que estábamos esperando que el mercado cripto cayese para luego empezar a buscar esas ideas operativas alcistas. Es entonces cuando en Ethereum podemos llegar a esperar a que el precio sin ningún tipo de duda nos puede llegar a hacer una trampa, tienen margen para ello, pueden querer venir a hacer esta limpieza, hacen esa trampa para luego recuperar otra zona interesante de incorporación para buscar esta directriz y, si somos optimistas, entonces buscaremos un tramo mucho mayor. Pues al final el mensaje de Ethereum es que debamos de ser optimistas, en otras palabras alcistas, mientras no se demuestre lo contrario. Y esta es nuestra predilección operativa de informe cripto. ¿Qué sería que se demuestre lo contrario? Algunos estarán preguntando, pues vaya, tendrías que ver al precio de Ethereum, perforar con fuerza, intentar recuperar el nivel y que el mismo fracase. Entonces, y habiendo ya superado estos niveles, yo ya me estaría andando con sumo cuidado. Pues aquí sí que te quiero poner un asterisco con Ethereum. Y es que una acción climática agresiva puede llegar a aparecer en Ethereum. No solo en Ethereum, sino en todo el ecosistema cripto. No obstante, el precio estaría obligado a recuperar estructuras para continuar con su sentimiento alcista. Ya que si no se recuperan estructuras, amigo, esto pintaría, para el corto plazo, no demasiado bien. Pero fíjate en el dibujo, podemos esperar esa acción climática bajista. ¿Tú qué piensas? Y ahora vengo a compartirte el gráfico de Binance Coin de BNB, ya que me parece un activo muy, muy interesante. Date cuenta cómo estamos en esta temporalidad de 4 horas, cómo tenemos aquí al Cric en el nivel de precio de 252,4 dólares. Y por otra parte, hemos situado a una zona de defensa muy operativa y muy interesante, a la cual parece que estén comprimiendo. Mirad, aquí el mensaje, cripto y especialmente con Binance Coin, es bien simple. Mientras no se demuestre lo contrario, podemos mirar para arriba. En el caso de BNB, lo que podemos decir, es que si el precio es capaz de aguantar los niveles de 238 dólares, esto nos daría fuerza a romper y a buscar un armónico alcista que nos lleve hasta el Cric. Pero fíjate cuál es el mensaje, nos encontramos en zonas estructurales relevantes para aquellas criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y Binance Coin, que sabemos que se han convertido en un trío calavera, que saben ir muy bien de la mano. Y si nos deciden hacer una acción climática bajista, que perfectamente la podrían llegar a hacer, lo cual nos obligaría a olvidarnos de esta zona de defensa, por eso el mensaje es, mientras no se demuestre lo contrario, podemos llegar a obtener buenas oportunidades, pues si finalmente venimos a hacer esa acción climática, podríamos esperarlo, por qué no, sobre los niveles de 232 dólares antes de esperar cualquier tipo de rebote. Aquí ya depende de tu gestión, de tu forma de operar, pero ya se empieza a ver qué es lo que puede pretender querer hacer el mercado cripto. Y en el caso de Arbitrum, antes de ver la evidente situación interesante que tiene esta criptomoneda, vamos a recordar cómo en sesiones de informe criptopremium anteriores, que sin duda me pidieron que analizara Arbitrum por alguna razón, veníamos observando que esta ruptura, lo que nos podía llegar a ofrecer, es un buen tramo bajista. Parece que rompe, falla, recupera y ahora está aquí validando haciendo el tonto. Si aquí viéramos que nos construye una directriz y viéramos esa agresividad dicha, los mercados criptos caerán con fuerza, ¿vale? Después de comprender por qué debíamos esperar un tramo bajista para ARB, ahora lo que nos llama mucho la atención es este rango, de ahí que hemos obtenido y que hemos ido a buscar este perfil de volumen, y fijaos dónde el Point of Control, el POC, la línea roja, nos proyecta sobre el nivel de precio de 1,13, línea que hemos extendido y que ahora el precio se encuentra impactando sobre la misma. Al final este tipo de niveles son zonas muy 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 reactivas, y es por ello que estamos viendo cómo el ecosistema cripto se encuentra ahora impactando contra esos niveles relevantes cada uno en su estructura diferente, y en el caso de Arbitrum, fíjate lo que están haciendo de una forma bastante oculta. Pero amigo, eso no quita que nos quieran hacer esa trampa, ¿por qué no buscar una zona de defensa que pueda pasar por aquí antes de venir e intentar perforar niveles relevantes? Sinceramente, ya sabes que en el ecosistema cripto somos alcistas, no obstante, pensamos que la posibilidad de acción climática bajista cripto está encima de la mesa. Y antes de ir con Bitcoin, vamos a ver cómo algunas criptomonedas van a su bola, hacen lo que quieren. Porque mientras muchas criptomonedas caen, van otras y te hacen este impulso alcista. Y tú te puedes estar preguntando, oye, ¿alguien conoce de alguien que estaba esperando que el mercado cripto cayese, y en ese mismo momento estuviera diciendo que MKR, en concreto, pudiera subir? Pues bajo petición de miembros de Informe Cripto Premium, analizamos en su momento a MKR, y mira lo que dijimos de esta cripto, porque dejarte una posición abierta de una hipotética superación confirmada te va a llevar bastante arriba. Si nos vamos al gráfico diario para ver a MKR con mejor perspectiva, es indudable que esta criptomoneda está gozando de una salud, en este caso gráfica, muy, muy positiva. No es que MKR sea ningún tipo de indicador mágico sobre cripto, pero sí es ese tipo de criptomonedas que nos pueden estar diciendo, oye, ya he subido mucho, mira, te echo un armónico, ¿por qué no iniciamos un retroceso? Acuérdate, acción climática bajista, ya que hemos alcanzado niveles relevantes. Mira esta línea. Antes de, ¿por qué no? Buscar una réplica mayor. A resumidas cuentas, ver ese tipo de impulso alcista cripto en alguna criptomoneda nos hace pensar de forma favorable para el ecosistema cripto. Espero que se entienda el mensaje. Y como lo prometido es deuda, estamos ahora viendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de una hora. Amigo, aquí tampoco hay ningún tipo de duda que a nivel de posibilidad puede llegar a producirse esa acción climática bajista agresiva que al final y después de ver tres ataques agresivos, pudiéramos empezar a considerar una recuperación y una marcha alcista cripto. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y ahora te recomiendo que veas nuestro análisis técnico en exclusiva en un gráfico semanal. Todo el análisis se hace en gráfico semanal, no solo de Bitcoin, sino también de otras criptos que te pueden interesar. Así que te recomendamos encarecidamente que veas nuestro análisis técnico de largo plazo. Y el análisis te lo dejo en el vídeo que ahora mismo estás viendo en pantalla. Así que no esperes más y dale click al vídeo para que sepas que puedes esperar del mercado cripto para el largo plazo. No te quedes solo en el corto plazo, o te quedarás corto. Así que dale click al vídeo ahora. Venga, dale click al vídeo. Y hazlo ya.